Esta noche se unen verso, canciones dedicadas Al niño que yo quiero y el que me roba mi el arma Amigo y compañero, mi cuento de hada Yo niña que muero por su mirada Ahora te pido que sueñes conmigo Que estés a mi lado, besarte los labios Vivir en un sueño, un sueño encantado Contigo, contigo Cuando abres la boca, sale mariposa Que se meten por debajo de mi piel Siento que me chocan Tú te vuelves loca Te volvamos, no estaba nada de miel Una rosa en tu ventana, te dejé esa noche Y una poesía que decía tu nombre Momento feliz, que juntos pasamos Contigo mi niño, seguiré a tu lado Ahora te pido que sueñes conmigo Que estés a mi lado, besarte los labios Vivir en un sueño, un sueño encantado Contigo, contigo Cuando abres la boca, sale mariposa Que se meten por debajo de mi piel Siento que me chocan Siento que me chocan Tú te vuelves loca En volvamos, no estaba nada de miel Cuando abres la boca, sale mariposa Que se meten por debajo de mi piel Que se meten por debajo de mi piel Siento que me chocan Siento que me chocan Siento que me chocan Que el polvo amor, no estaba nada de miel Cuando abres la boca, sale mariposa Que se meten por debajo de mi piel Que se meten por debajo de mi piel En volvamos, no estaba nada de miel Siento que me chocan Tú te vuelves loca En volvamos, no estaba nada de miel Cuando abres la boca, sale mariposa Que se meten por debajo de mi piel Gracias.